¡Si! ¡Diaguito se cayó! ¡Eh, judi que andamos, hombre! ¡Judii que andamos, hombre! ¡Jejejeje! ¡Ah, quítate los gallucos! ¡Sí! ¡Dámelo todo! ¡Gol, venga! Una vueltecita, una vueltecita ¡Ole! ¡Mira qué culo! Es que te queda un minuto 12 segundos ¡Qué mose! No me aguanta el balón No se cae Está poniendo los patadores Señor Parece que tengo algo de Parkinson Pero no hay problema Le enfoco los huevos Vean cómo se pone la camiseta Aquí no hay trapa, amigos Sí señor, el balón Y se acaba